si agarras el deso y te quedas asi para en la guardia pero agarras el deso a mi cuñado a mi cuñado a la joven es la señal por desorden publico no va a cortar y no lo sabemos son sobre 300 euros joda me cago en la puta ahora a la cofradía a la cofradía ese es el fuerte uno que parece lesionario al marido se agachó 20 kilos pero esta fuerte va siempre así remangado hasta aquí si no se andes igual es de pareja pero de eso de cualquier tipo de manera complicada la vida de enfrentarse en un pueblo de la guardia amigos que iba se había muerto el tapia los emboladores pero hombre si hubiera sido que ha roto la señal eso a la cofradía la denunció a la cofradía porque había un coche en medio que había ganado